contacto angelical hoy es lunes lunes que sorteo cuál es el sorteo que le trae la bendición el día de hoy si el día de hoy lo vamos a saber con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial antes de hacer cualquier trabajo en este programa en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor nos des fuerza fe esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos de bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias a papá dios por otro día más de vida por la hermosa familia que tenemos por la numerología ganadora números que entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días por el canal de youtube los ángeles de tony los números del ceremonial los números personales las bendiciones que recibimos de parte de nuestro padre celestial gracias 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 a nuestro padre creador el día de hoy sí cuál es el sorteo será el dorado serán los astros la caribeña chontico bueno eso lo vamos a saber tony por favor me regala cuál es mi sorteo millonario mi nombre el año de nacimiento y la ciudad hoy sí es importante la ciudad desde donde nos están acompañando para poder determinar cómo está su energía con los sorteos forme de ayer ayer domingo el domingo que pasó con los sorteos del chance venimos de un sábado súper sensacional porque recibimos bonitas noticias del magazine de las tablitas número personal ya hoy también tenemos noticias de número personal pero voy a entregar lo que pasó el día de allá vea por ejemplo nana el que es mi ángel sigue está aquí arriba es el ángel del 16 de diciembre si también también es el ángel del despertar espiritual el ángel nana el entregó el 0 5 11 que sale ganador el día ayer con el chontico día las cuatro cifras derechito el ángel nana el acompañar a los nacidos el 16 de diciembre pero también acompaña a los nacidos el 4 de octubre el 0 5 11 ahí está la señorita en cali diciendo número ganador 0 5 11 números de cumpleaños 4 fibras como regalo ángel del despertar espiritual a 4 fibras los números de los cumpleaños alcanzan para 30 y hasta 40 días por eso no hay que soltar ese número que es un número mágico es un número que están entregando y vea yo les entregó seguido acá como están saliendo ganadores los números de los compañeros que si traen bendición para los que cumplen años y para los que les gustan los números de los compañeros 0 5 6 1 entregamos aquí en público y hay muchos que servicio número como me gusta visto vean ahí ya está la señal el día de ayer también el 21 30 que sale ganador con el play día que se juega en miami que lo permiten apostar en miami porque de ella es de eeuu pero en colombia también permiten apostarlo en antioquia es en donde más se juega el play 21 30 entregado por el hábitat que entregan los domingos él lo entrega para el signo de leo y la señorita en la televisión allá en miami siendo número ganador 4 fibras 21 30 el día de ayer en la madrugada de la adita dominical entrega el 197 que sale ganador con la antioqueñita 2 del mismo día para el mismo día vea qué alegría ayer también los que me acompañaron para recibir a los arcángeles a todos se les entregó las tablitas de las aditas las tablitas ayer de a todos los días les estoy trayendo si las noticias de lo que pasó con las tablitas del magazine los números personales ayer el adita de la abundancia entrega el número ganador de la caribeña día en cáncer y la caribeña noche la entrega así el adita de la cosecha caribeña día caribeña noche lo entregan las aditas aquí el adita de la cosecha lo entregan el signo de libra y el adita cocinerita entrega el número ganador del samán samán de la suerte en el mejor signo del sudar en sagitario las gracias y el agradecimiento para nuestro padre celestial las bendiciones las entrega nuestro papá dios nosotros hacemos el papel de entregar con muchísimo gusto con muchísimo amor estas grandes alegrías estas noticias la gloria y el agradecimiento es para él la invitación son tres días bueno hoy estuve haciendo consultas con muchísimo amor y he estado acompañando a los que ya se inscribieron ya les entregamos la orientación les entregamos su número del eneagrama les entregamos el trabajo que hay que hacer con abundia determinamos cuál es el kit si cuál es el kit que les llega a su casa y qué es lo que aconsejan que es lo que orientan los ángeles para todos los que deseen tener esa orientación hasta el día jueves hay consulta no más martes miércoles jueves 3 21 4 58 66 94 tonic el viernes hasta el jueves y ya vean no quedan cupos sino para el pronto me parece que el jueves que en los poquitos cupos 3 21 4 58 66 94 que aprovechar para que les llegue el kit cual kit en la consulta miramos ya miramos la orientación que a los ángeles de acuerdo a lo que los ángeles entonces miramos hay que hacer un kit de liberación de atracción entonces de acuerdo a eso enviamos el kit hasta su casa también de acuerdo a lo que salga en la radiografía del dinero así que está aquí hacemos miramos ahí en la consulta miramos a ver cómo se trabaja en el altar y algunos hay que trabajar en el en la mesa radiónica de abundia a otros también lo estoy reforzando con santa marta vea qué importante y le entregamos número de cuatro cifras con el eneagrama del azar ya 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 y estos números de que están saliendo super ganadores 3 21 4 58 66 94 hasta el jueves hasta el jueves hay consulta hasta el jueves pueden agendar todavía todavía pueden agendar y ella les envió su kit martes miércoles y jueves no hay cupo para más el viernes no el sábado no el domingo tampoco y hasta en enero y aprovechar martes consultas miércoles consultas y jueves consulta 3 21 si se hace envía whatsapp ahí envían sus preguntas si están en línea cuando yo les estoy entregando los audios las imágenes y todo lo que es de la consulta y ustedes quieren ampliar todavía más si quieren que haya alguna aclaración con muchísimo gusto porque ahí estoy yo en el whatsapp pero en el momento de la consulta ya después ya es más difícil 3 21 4 58 66 94 para agendar las consultas son tres días nada más hasta el jueves cuál es mi sorteo millonario tony yo quiero saber cuál es mi sorteo con cuál sorteo tengo que estar trabajando para recibir la bendición mi nombre el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando saludamos a sonia pérez luz marina sánchez los ramos días jocelyn janet carlos álvarez jorge luís torrenegra nelson calderón rubiela rodríguez sobre benítez familia benítez jose del carmen ortiz saludamos a ver oscar javier carrillo hola doctor y buenas tardes por favor me gala mi sorteo millonario soy óscar javier nací en abril en san vicente chupri y gracias dios lo bendiga amén óscar con mucho gusto ya para buscar el pegado óscar motilombia de santander y la hormiguita está bien con estos dos sorteos que donde santander y la antioqueñita pero yo no creo que ya lo dejó garantía que ni está cafeterito también está marcando yo creo que se puede quedar con los tres cafeteritos motilones y las hormiguitas óscar bendiciones para óscar hilda milena de betulia con mucho gusto hilda hilda motilón y la caribeña paisita también pero paisita que no está marcando tanto tanto pero está marcando quiere decir que pueden hacer las apuestas pero con prudencia con mucha mesura saludamos a julio césar ariza bendiciones julio césar maría castro desde montpocs maría maría dorados paisitas y antioqueñitas y está bonito si está bonito este triángulo dorados que son los que más le están marcando paisitas y antioqueñitas así en ese orden maría carlos desde desde chinú en córdoba listo para carlos carlos caribeña y sinuano ya le está marcando bien los que son los que son judith escarpetas de neiva judith dorados pijaos y pijaos vean ese orden dorado pijao y paisita aunque los astros de pronto el astro sol pero pues no hay cinco mucha prudencia con prudencia con prudencia con prudencia porque la hormiguita y la caribeña ya no creo la fantástica no creo si no creo que se juega ayer bus en fuzakazuka si le permiten pues perfecto pero de todas formas marca muy bajito si marca pero bajito y el astro también marca no marca mucho entonces y si lo que pues si se colocan mil pesos de apuestas en el astro son 40 millones de pesos nada más ferna y bonilla nada más no se crean de una papá dios 40 millones y han habido muchas personas que con los astros han salido favorecidos aquí con nuestro trabajo ferna y desde girardot y seguido y los astros salen seguido verde y hormiguitas fantásticas y paisitas paisita bajito y chontico bajito creo que desde ya es de girardot un paisita dicho tico pero ahí sí con muchísima mesura con prudencia pernay edgar moreno desde villavicencio le marca los chonticos y antioqueñita pero el sorteo de la caribeña no sé si en villavicencio grano y avicencio y motilón bueno ahí lo dejo yo con la inquietud de todas formas de ellas y chontico si lo dejan jugar pero pues está bajito edgar bendiciones marlene y galeano de bogotá a reler y chontico aquí si no van o si no van a jugar chontico sí pero está bajito tampoco es que llama su energía está muy bajita que pasa marlene si me vive muy bajita muy bajita muy bajita hay que hacer un buen análisis para eso son las consultas cuando está la persona así con muy bajita energía hay que mirar por qué de dónde acá saludamos a john vélez jocelyn de palmira paisitas y dorados caribeña si de jugar caribeña está muy bien caribeña pero paisita si le está marcando muy bien y dorados más o menos josé del carmen de neiva con mucho gusto ser carmen dorados y los astros y las que está marcando bien pues no requete bien pero está marcando bien josé del carmen bendiciones astro sol y astro luna enrique gordillo desde bogotá cafeteritos las hormigas no creo y si no creo que van a jugar acá muy difícil le marca cafeteritos marca paisitas bajito pero marca y los astros aunque marque bajito de todas formas una apuesta de mil pesos con los astros está bien el astro sol mil pesos y el signo que más le gusta jorge luis torrenegra de barranquilla listo jorge luis jorge paisitas fantásticas los astros está marcando bien chontico también le marca bien pero de todos los astros está bien con los astros jorge wilson antonio bueno aquí nos faltó el sorteo pues aquí va el sorteo wilson antonio fantástica que si se juega y son los vecinos de cartagena en el motilón yo creo que si a la jugar en barranquilla y pijao mejor le marca el motilón luego le sigue la fantástica y al mismo nivel el pijao wilson bendiciones para wilson marta chaverra de quibdó hay algunas personas que no escriben los datos completos por eso no aparecen en la lista o no aparecen aquí en mi sistema marta paisitas la fantástica y sinuano son los tres que están marcando bien de ahí suma cisco de cual los lea jugar allá en su sitio de vivienda sonia pérez desde medellín sonia sonia le marca bien la caribeña el sinuano y el chontico pero también le marca la antioquenita y los astros su energía está relativamente bien vea está bien trabajar ha mejorado muchísimo bendiciones es kelly villanueva desde valledupar kelly con mucho gusto para que kelly kelly los astros chonticos y los dos sorteos de santander la hormiguita y montilón pero de todos los astros los astros está marcando bien que le bendiciones milena solarte de popayán milena solarte de popayán astro sol astro millonario astro sol y astro luna enrique benítez pacheco de montería enrique enrique hoy está muy bajita su energía enrique caribeñas y fantásticas pero muy bajito marca echar 500 pesitos mil pesitos por mucho que qué número los números que entregamos en la madrugada cuál es heladita cuál es el lomo que les trae la bendición yo mayra caballero de puerto berrío en antioquia listo yo mayra y dorado paisita y motilón uy está chévere dorados paisita y motilón en ese mismo orden yo mayra dianis campo de barranquilla antioqueñitas y motilón son los que están marcando bien dianis bendiciones dianis los que no escriben los datos de a él como tatiana no marca la ciudad no coloca la fecha de nacimiento el año por lo menos no me lo dejan colocar acá saludamos a él quien cree del os gladis jaimes de bucaramanca con mucho gusto gladis los astros nomás le marca su energía estaba quiero que pasa gladis pero los astros y le están marcando bien del resto lo otro está muy bajita esa energía listo tatiana ahora si ya salió de magangue que en nueve diez de febrero listo tatiana con mucho gusto a tatiana así con los datos completos ahí aparece fantástica nada más le parece fantástica al otro está pero bajito astro sol bueno tener en cuenta los astros listo tatiana está muy bajita su energía por este lado yamile de vélez con mucho gusto para yamile montilón y la fantástica y siluano pero poquito motilón yo me quedo con motilón listo yamile alirio desde bogotá con mucho gusto alirio alirio marca tres sorteos que es muy difícil que bogotá los de jugar fantástica sin humano y pilón si son los tres que están marcando bien aunque le marca pijao y cafeteritos que si se juegan en bogotá pero no están marcando tan arriba como los otros roteos tener en cuenta eso cuando sale así las apuestas tienen que ser muy pero muy prudentes saludamos a cindy elizabeth edgar calderón gutiérrez desde bucaramanga nació el 7 de octubre los astros astros y la hormiguita y de bucaramanga y chontico en este orden astros la hormiguita y chonticos adriana cerón desde la florida en el valle adriana dorados y paisitas y vea cómo está su energía de bajita bajita pasa adriana carmenza de villavicencio caribeñas y fantásticas y antioqueñitas no le sale un sorteo bueno a menos de que jueguen allá en villavicencio amiga diosa samara de quito con mucho gusto para diosa y usa motilón y los astros pero está muy bajito uy qué pasa diosa si cuando marca así de bajito es porque algo le está preocupando algo no está saliendo bien algo las tiene incómodas que pasa marta jaimes de cúcuta marta con mucho gusto para marta marta motilón de cúcuta el único que le está marcando y hay su energía que subirla suela suela está muy bajita qué pasa martica sandra girón de it's mina chocó sandra motilón y fantástica de restos su energía está muy bajita para eso los ceremoniales para subir la energía y comenzar a atraer a traer que atrae la bendición las alternativas las opciones y papá dios tiene para nosotros pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte sandra patricia venegas de betulia en antioquia listo sandra cafeteritos caribeñas y motilón en ese orden listo sandra bendiciones para sandra maravillosa saúl tolosa de bucaramanga será la hormiguita será el motilón dorado cafeterito y la hormiguita y aquí el dorado está muchísimo mejor luego el intermedio está cafeterito y la hormiguita de bucaramanga sí señor en it moreno de bogotá los astros porque la hormiguita es muy difícil lo que es astro y chontico sí pero chontico marca 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 pero marca muy bajo o sea se puede hacer la apuesta pero con prudencia los otros sorteos están muy re bajitos quiere decir que hay muchas preocupaciones ahí en su camino y el astro a los astros le marcan ahí astro sol y astro luna vamos a maría del socorro maria antonia javela de bogotá maria antonia con mucho gusto cafeteritos y los cafeteritos y paisitas pero bajito hay que estar muy pendiente cafeterito día y cafeterito noche hoy por ejemplo juega solamente un cafeterito el de la noche maría el socorro de garzón cafeteritos y los astros listo maría del socorro jairo salazar de mosquera jairo dorados cafeterito le está marcando muy bien cafeterito y dorado la caribeña no creo que hayan mosquera de jugar pero cafeterito si marca bien cafeterito día y cafeterito noche y los molos dorados, pero el que mejor, el cafeterito, bendiciones, Jairo, Ana Vianney de Soacha, Cundinamarca, dorados y los astros, uy está marcando bien dorado, y astro también, Ana Vianney, bendiciones Sanitar. La invitación para todos los que es la consulta de orientación con los amados ángeles, esa luz, esa palabra que se necesita para poder entender la situación, para tomar decisiones, para que todo salga en solución que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia. 321 es el número del WhatsApp, 458-6694. Los que toman la consulta a su casa les envío un kit, ¿cuál kit? De acuerdo a lo que nos salga en orientación. Aquí no le puedo determinar todavía, toca mirar, si es de liberar, si es de atracción, si es con Santa Marta, si es de champaña, bueno ahí lo miramos, y ese kit determinado en consulta es el que estamos enviando hasta la puerta de su casa. Miramos en la radiografía del dinero, y de acuerdo a lo que salga en la radiografía, que está aquí arriba, ¿sí? Cómo están los ingresos, cómo están las deudas, cómo están los bloqueos, cómo está su nivel de suerte, cómo están sus proyectos, sus creencias, todo eso lo miramos en la radiografía del dinero, y de acuerdo a lo que nos salga en la radiografía, pues trabajamos con la mesa radiónica de Abundia, en el altar, si en el está la figura de esta blanquita, así que es un octágono, ahí se coloca el nombre y el año de nacimiento, y con cuarzos, con fuego sagrado, con oraciones, con decretos, con péndulo, porque hay que pendular toda la energía, vamos equilibrando y vamos activando la energía del fuego naranja, que es el fuego de la provisión, y vamos quitando energías limitantes, que están ahí, como las siete leyes de la prosperidad, también se entrega el número de cuatro cifras, el enneagrama del azar, uy, en el programa lo hemos entregado, y sí que salieron ganadores, por eso decidimos en la consulta de entregarlo de cuatro cifras, 321-458-6694, enviar mensaje de texto, Tony, yo quiero recibir la consulta con los amados ángeles, y ahí les explican qué es lo que hay que hacer, y para cuándo se puede agendar la cita para la consulta, que se realiza vía whatsapp, 321-458-6694, mañana martes hacemos oración al arcángel del amor divino, al arcángel Chamuel, y también hacemos oración a la abogada de los casos imposibles, a Santa Marta, hubo algunos de las consultas en donde los ángeles remitieron para que se hicieran el trabajo con la mesa radiónica de Santa Marta, y se les enviará aquí, así de que eso es importante la consulta, porque la consulta determinamos qué es lo que falta, qué podemos reforzar para que llegue la bendición, 321-458-6694, los números los entrega mañana, el adita del treo de las cuatro hojas, y también entrega monedita, tanto monedita como Merlín, como el gnomo alemán, y el gnomo detective, se van de vacaciones, cuatro gnomos salen esta semana, y llegan unos reemplazos muy importantes, mientras los gnomos arreglan la situación, porque hace rato no van hasta la casa, 321-458-6694, el número de whatsapp, para los que estén tomar la consulta de orientación, que es por solamente tres días, tres días, martes, miércoles, y jueves les llega el kit, les entregamos un número de cuatro cifras, miramos cómo está la radiografía del dinero, y hacemos un análisis, análisis, y qué es lo que hay que hacer, en el altar, con las mesas radiónicas, puede ser, abundia, como también puede ser, la mesa del arcángel Miguel, o también, la mesa de Santa Marta, para reforzar, el kit que se va a enviar, para todos los que deseen los números súper ganadores, con los sorteos del chance y loterías, que juegan en Colombia, ahí abajito, si hay está el botón de suscríbete, hay que darle clic, y también compartir, compartir, compartir este programa, que llegue la bendición, a muchísimas más familias, recuerden, se les quiere mucho, y mucho es mucho, bendiciones, chao, chao.